Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Karen Suárez. Bienvenidos nuevamente a la Academia del Ahorro, el programa de educación financiera de porvenir. Sin duda, hay momentos en la historia en donde mucho se especula sobre la economía. Podemos ver los precios de los mercados financieros subiendo y bajando, así como historias que aunque ocurren al otro lado del mundo, afectan nuestras finanzas y crean en nosotros un sentimiento generalizado de incertidumbre. Por esa razón, hoy en la Academia del Ahorro queremos explicarte sobre la volatilidad del mercado y también sobre la visión de rentabilidades a largo plazo. Este tema va a ser clave para comprender el comportamiento de las inversiones que hayas realizado con objetivos de largo plazo. Por ejemplo, la compra de tu vivienda, el ahorro para la universidad de tus hijos e incluso el ahorro para tu pensión. Todos son objetivos que tienen que estar en un horizonte de largo plazo. Volatilidad, una palabra muy usada en la economía. Es básicamente la cantidad de movimiento que hay en los mercados. Es el sube y baja de los precios que se registran todos los días. Cuando hay incertidumbre de la volatilidad, se dispara. Esto no es bueno ni malo, es simplemente un reflejo de lo que está pasando en ese momento en el mundo. Las crisis económicas están caracterizadas por una alta volatilidad. Es por eso que no podemos juzgar el rendimiento de un mercado por su comportamiento durante un periodo de pocos días o algunos meses. Es necesario mirarlo y evaluarlo en un horizonte más amplio, por ejemplo, de 3, 5 o más años. Esto nos permitirá no solo ver un árbol, sino ver el bosque completo. Veamos por ejemplo el desarrollo del índice Standard & Poor's 500 a través de la historia. Este es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos y se considera el más representativo de la situación actual del mercado, ya que se basa en la medición de las 500 mejores empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Como se ve en la gráfica, aunque haya un bajo en el comportamiento del mercado en el corto plazo, históricamente los índices muestran que la economía termina recuperándose e incluso creciendo en el largo plazo. Esto nos demuestra que tras momentos difíciles la economía tiende a recuperarse y que por eso debemos observar nuestras inversiones a largo plazo, manteniendo serenidad y objetividad en las decisiones que tomemos en el corto plazo. Para aprender más sobre estos temas, síguenos en nuestras redes sociales y en www.academiadelahorroporvenir.com. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué opinas de las inversiones a largo plazo. Se despide Karen Suárez y recuerda, el ahorro de hoy es el cumplimiento de tus metas y el bienestar de mañana.